Con cariño para Huancavelica, Huanta, Castro Virrein y Mircay El romanticismo me apasiona y devora mis sentimientos ¿Dónde está en tus ojos ardiente el luceo? ¿Con qué me miraban con los cantaciones? ¿Dónde está en tus ojos ardiente el luceo? ¿Con qué me miraban con locas pasiones? Yo ya me voy y te dejo llorando Yo ya me voy y te dejo sufriendo Yo ya me voy y te dejo llorando Yo ya me voy y te dejo sufriendo Saludos cariñosos a Parinacochas Cora Cora Víctor Fajardo y Huancafi Lujana Putio Huanta Cangallo Lamar San Miguel Huamanga ¿Dónde está en tus labios sediento deseo? ¿Con qué me besaban para mi tormento? ¿Dónde está en tus labios sediento deseo? ¿Con qué me besaban para mi tormento? Yo ya me voy y te dejo llorando Yo ya me voy y te dejo sufriendo Yo ya me voy y te dejo llorando Yo ya me voy y te dejo sufriendo ¿Dónde está tu orgullo, vanidades falsas? ¿Qué fueron los pasos pa' tu perdición? ¿Dónde está tu orgullo, vanidades falsas? ¿Qué fueron los pasos pa' tu perdición? El Centro Juventud Corongo y Gilguero del Huascarán Por Ayacucho Recorriendo Apurima Andahuayla Abancay Chalhuanca Antabamba Y Chucky Bambilla ¡Vamos la vuelta por toda la Costa Sur!